Estamos de vuelta y como decíamos, el ataque ocurrió en medio de una protesta pacífica en contra de los abusos policiales. Y estas manifestaciones han tenido lugar no solo en Dallas, sino también en otras ciudades del país. Felicidad, ocurre en una semana donde dos afroamericanos han muerto a manos de agentes policiales. Rogelio Moratagle tiene el contexto y nos amplía. Uno de los sospechosos del ataque a la policía en Dallas, Texas, aseguró que la muerte de dos afroamericanos en menos de 24 horas fue su motivo para llevar a cabo esta agresión mortal. El jefe de la policía de Dallas informó que antes de morir por la detonación de un explosivo usado por la policía, el sujeto reveló que el objetivo era matar gente blanca, principalmente policías blancos. Confesó que estaba muy molesto por las muertes recientes de afroamericanos, que habían provocado protestas en diferentes ciudades del país. De hecho, el ataque contra la policía de Dallas se produjo durante una manifestación pacífica. Era una protesta por la muerte de Alton Sterling en Baton Rouge, Louisiana, y Filando Castile en un suburbio de Minneapolis, Minnesota. Ambos incidentes fueron captados en video y provocaron gran molestia, principalmente en la comunidad afroamericana. Esta imagen corresponde al forcejeo de dos oficiales de la policía de Baton Rouge con Alton Sterling. Los policías habrían disparado al descubrir que Sterling llevaba una pistola en un bolsillo. El hombre que filmó este video dice que Sterling, de 37 años, nunca intentó sacar el arma. Sterling murió por múltiples disparos. El otro incidente ocurrió un día después, en la noche del miércoles. La novia de Filando Castile transmitió en vivo lo que sucedió instantes después de que fueron detenidos por un policía, porque el auto tenía rota una luz trasera. El oficial le había disparado a Castile. Y según la novia, él le había advertido al policía que llevaba un arma, pero que tenía permiso para hacerlo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.